Música Madre mía Como suena el bicho Muchas cosas felusa Quédate y míralo porque son demasiadas cosas Y lo he repetido ya y ochenta veces No puedo hacerlo más Me da una embolia La verdad no entiendo por qué en el Angel Bueno, si, en el Angel está el Dacia El Dacia cuánto coge, máximo 130 Creo Esta que bien Si Me he confundido de carretera Bueno, es que en verdad esta carretera Antes no estaba, creo No Este ataque me tiró en nuevo Buenas, este Drunket Monkey Aquí Aquí en cuesta, como ruge No me cargan ni las texturas del coche De lo rápido que van Mira, mira No, no Lo de la velocidad ni me carga Sí, no nos ha cerrado lejos No, estamos cerquita ¿Dónde está mi Muscle Car, tío? Yo lo quiero Estoy injusto Eh Uh, qué rápido frena esto, ¿no? Cómo lo he visto, eh Pero escúchame Frena muy rápido el coche, ¿no? O lo que es Sí, le doy al espacio y a la S Ahí, no sé Yo siempre que freno le doy al espacio y a la S Me voy a la parte de la derecha ahora Ok Ok ¡Adiós! Pues nada, frenamos En serio Cómo ruge, tío Cómo ruge el coche Madre mía Tenemos compañía ¿En serio? ¿Acaban de llegar o qué? O ya estaban Acaban de llegar Oye, qué buena, Vector Estamos uno en cada punta ¿Nos tienes muy cerca? Creo que no Bueno, muy cerca Lo tendré en comisaría Pues en tiendas Está al lado mío ¿Qué hago? ¿Voy para allá o lo tengo por aquí? Tranqui, tranqui Vale, me llevo dos silenciadores de M4 y de MR Y uno de Mnip Tenemos armas nuevas Tenemos armas nuevas ¿Otro silenciador más? De M4 Pilla, 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 pilla ¿What? Por eso vienen todos estos almacenes siempre Voy para allá contigo Vale Tres silenciadores de M4 O sea, si encuentro una de M4 y una de MR Se lo pongo ahí, listo Yo es lo que tengo, básicamente Bueno, necesito un arma auto, Cori La que sea, me da igual Si acá o lo que sea Pero necesito un arma auto A ver si encuentro una SLR ahora, tío Yo la tengo ¿En serio? Otro silenciador, tío ¿Qué coño? Yo todavía no he cogido del suelo ninguna SLR, tío La que tenía antes porque me la ha dado algo Yo la que tenía antes porque me la ha dado algo En esa partida, si no Mira, empuñadura de esta Aunque sea Tío, la roja no la encuentro, pero nunca Yo la roja tampoco la lo he dado, por ejemplo, creo La he pillado de cadáveres Yo de cadáveres tampoco La he visto antes en un cadáver, pero ha chocado algo ahí la de la aspiradora Y no la he vuelto a ver La gente no saben que estamos aquí Podemos hacerle un controlico aquí Bueno, bueno, bueno ¿Sí? Yo creo que no nos han escuchado Yo te sigo ¿Quieres un silenciador de M4 que me sobra? Sí Y una M4 puede ser también Había sido alguna por aquí Atrás había una M4 En uno de los almacenes No me acuerdo en cuál Mira, corta tienes Sí, tengo una a punto rojo Me vale ¿Necesitas? La tengo puesta en la M4 Ahora Tengo 30 balillas Y como veis se le puede poner también a las DMR ahora O sea, la Mini, la SKS y la arma esta nueva Los cargadores de la K O del M4 Los empleados Están, están, están Helipuerto Helipuerto Toma Yo no lo veo, tío No, me encanta Arriba o abajo están Arriba, arriba lo he tirado ¿Lo ves? Sí, lo veo ahora Por falta de su compi Lo tengo un segundo ¿Te quedas abajo? Te cubro mejor desde arriba, ¿no? Desde abajo ¿Cómo? ¿Atrás, no? Sí Lo veo Enciende Al carrer Si es que vuelan ¿Qué fruta el arma está, tío? Si es que vuelan con ese arma, tío Es que se desaparecen de la faz del mapa Brutal, tío, brutal Otro silenciador de M4 ¿Pero qué me estás contando, tío? Punto rojo si hay pillado, por favor Sí, tiene La por tres, ahí se va a quedar Escucha, voy a tirar un silenciador de M4 Yo necesito un silencer, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo uno de sobra para ti Vale, vale De chaleco como va ese ¿Eh? De chaleco De chaleco, pues, bastante reventado se lo has dejado Vale Bueno, directamente no tiene chaleco ¿Y punto rojo tienes? Sí, te lo he guardado Lo llevo yo encima Vale Tiro la oro Toma Mira, tengo una de cada si necesitas, ¿eh? ¿Una de cada? Pues déjame alguna larga si tienes ¿Por ocho prefieres o por seis? Toma por seis Por seis No creo que de mucho porotear, ¿eh? No llevo nada, tío Yo me iba Vale, dame un momento Este que lo has dejado por aquí Balas del cinco Estoy huyendo por mi coche, ¿vale? Vale Un cargador ampliado Lo dejo por aquí Una mini, aunque sea, me va a pillar Muy chula, tío Es que esto de que le puedas poner alguna mini Un silenciador de... De esto, tío, de M4 Sin tener que gastar el de sniper Es un chaleco Está muy guay Está muy guay Vale, tengo dos botiquines, ¿eh? Te puedo dar uno Ok Vamos, yo tengo uno, ¿eh? Muy bien Hay tres kits Ah, claro Pues nada Vamos igual que yo Voy para empala, ¿vale? Vale ¿Por aquí o...? No, no, por la izquierda Bueno, voy contigo yo en este coche Vale, puta madre el coche, tío Maravilloso Si no, déjame allá de izquierda y cojo el mío ¿Cómo tú me has? ¿Y de dónde? Déjame, déjame allá de izquierda Izquierda En el primer almacén de la derecha Por aquí lo he dejado No, no, más atrás, más atrás estaba Bueno, tú me trajo un joyo ahora ¿Lo trajo? Estaba allá atrás Estaba allá atrás Estaba allá atrás Bajamos por esta carretera, ¿no? Sí, por donde hemos venido Sí, por donde hemos venido Por donde, tipo Suena que da gusto Y va que da gusto Para montaña no Pero para carretera Está guapísimo el coche, tío Sí, pero en montaña vuelca con mucha facilidad Tico, en plano Ya 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 Vamos a los 160 Vamos a los 160 Vamos ahí Nos llega Gracias, Corey Y hasta mañana, tío Yo me voy a quedar Checo de gasolina En nada Ahí me queda uno ¿Qué quieres? Espero aquí ¿Espero? ¿La curva? ¿A dónde? Sí Porque me voy a llegar justo Hacia allí Me voy a quedar sin gasolina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que encima he volcado Justo Me he quedado sin gasolina Y yo he volcado Joder Joder No pa' allá Estamos ya Justo, nada más quedarme sin gasolina Parece que ha sido ahí Joder, ahí llega la bestia Deja botar Cuidado, me queda rapo Que está guapísimo Yo vine atrás aquí Soy el fucker Como la mini Nuevo arma es muy parecida A la mini Bueno, me va a pegar la SKS A ver como se se la ha hecho ¿Dónde quieres ir? ¿Has dicho? A... 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 Hay una moto tumbada ahí Yo no la he visto Lo del coche Esto no está loteado Mira, bolitas verdes Hay una culata por ahí Y empuñaduras y pillas Yo necesito al menos Hay empuñaduras apenas En el... En el T-Server ¿Quieres un empleado de sniper? Tengo allá uno Vale Vale Es por un segundo Me encanta como suena La mini ha sido como siempre En verdad En verdad ha pegado buenas hostias Una que flipas Tendrá muy bien, tío Me gusta mucho Ojo El drop Eso es lo que he pensado yo, Mike Bueno Pasa un poco lejos Yo paso de él un poquillo Ahí viene un coche, ¿vale? ¿Por dónde? 205 No sé si va a venir aquí En gasolinera ahora mismo Pasa de largo Va a pasar de largo Airdrop en 145 ¿Quieres ir? Irán al drop ellos Lo más seguro Si quieren nos acercamos Para el salseo Vamos Un poquito de salseo Uy, me he bajado Arranca la bestia Allá vamos Buah, la gasolina Yo creo que no nos va, ¿eh? Ok, sin el shift Cae en el agua, ¿eh? Sí Yo creo que van a ir, ¿eh? Venían en esta dirección Follados Tenemos otro coche aquí abajo Si lo necesitamos Ah, para la izquierda Creo ¿Os has visto aquí cerca? No, no, ahí está el coche Creo que es ese Sí, están ahí abajo Los veo ¿Me tiro? He llegado una yo Viene un coche por atrás ¡Uf! ¡Oh! Una que se ha llevado ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cartera Ah, pero el de atrás Estás tirando tú Yo tengo ahí al delante Buah, me han pegado La mocha desde la derecha Me estoy cuidando yo No, en la casa Sale de la casa He tirado uno No, falta el de la izquierda El otro estaba por el fondo En 50 A ver, uno más Y una moto, ¿eh? El compi tiene que venir Así que Me voy a machacar a este ¿Ven las Las motos de agua y demás? Las escucho Pero no las veo Estoy pendiente del otro yo Tienes un cara aquí Voy ¿Disparan? No ¿Está arriba o abajo, tío? Abajo ¿El chico dónde las has matado? Abajo a la derecha Nomás entras Ah, vale Bueno, pues voy para arriba Queda uno todavía Sí, queda uno por aquí cerca Cuidado Uh, el recoil Uh, el recoil Arriba Tocan en el murito Bueno, estoy aquí contigo ¿Qué va? ¿Cómo? Buena No sé ni cómo le he matado La verdad Yo le das al finito Le das al finito La nueva Reventado Explicado ¿Dónde ibas tú, tontito? Las motos de agua ¿Dónde han parado? Ha ido para 50 o así Un poquito de munición del 5 Me lleva la empuñadura que llevo yo Un casco nuevo ¿Cuál de las dos? El mejor Yo llevo la de pulgar La ligera es un chusco Yo he probado la ligera esa Y es un... Una patata Pero de cuidado Voy a pillarme dos humos Yo he tirado dos pillazos Hombre, Kaz Un aplauso a todo el mundo para Kaz Por favor Muchísimas gracias, tío Por la suscripción Por apoyar el canal, tío Muchísimas gracias Grande ahí, joder Un aplauso para él Ojo el drop, eh A, B, M B, M, 24 Drop, stop Eh Eh No he presionado A, B, M, 24 9 Vámonos Vámonos en el bug A, B, M, 24 Mucha coche Sí Por atrás En verdad que vemos bastante gente todavía, eh Sí Gente adelante Aquí en el desnivel ¿Veca? Sí, uno tumbado y otro al fondo Muerto Bueno Lleva un cajo al 3 Estaban esperando el drop estos, ¿no? Y el drop no lo veo, tío Ha caído ya Casco del 3 Confirme Confirme Casco del 3 Disparo De la isla de enfrente ¿De la isla de enfrente? ¿Really? Lleva una Estoy mirando un poco por aquí, a los alrededores Hostia, puta ¡HOLO! ¡HOLO! La isla de enfrente, eh En 100 Hostios ¿Otro? Tenemos gente atrás, eh Estoy muerto, todo Estoy muerto Un segundo más No, cerca no Cerca no Pero se están disparando Yo me miraba a la espalda, eh Caseta, ¿qué hacemos? M249 aquí ¿Qué pasa? M249 Ah, pues no se la he visto al tío ese, eh Me la he dejado Píllala Te cargo, dame un segundo ¿Y el drop dónde carajos está, tío? Abajo Ah, está aquí atrás el drop, eh Claro, claro Vale, desde arriba Ahorita la derecha y es tuyo En un árbol Muerto El Google El guantazo me ha pegado, tío Qué susto Vale, pues voy a pillar el drop A ver qué tiene Una rica Me la he pedido Pero... Píletela Vale, pues pillo la O Una misma, eh Madre mía A ver la O Que tal va con el accesorio este ¿A quién disparas? A la de la isla Vaya, pues si es que hacen ahí, tío Tiene que mover ahora ¿Los esperamos? Sí Tienen que venir, ¿no? De la isla, sí Sí, vamos a esperarle Yo me estoy curando aquí Tengo una por 15 Puta madre, ¿no? O sea, como se pongan tontitos Buah, ese arma con la por 15 Tiene que estar rotísima, eh La verdad es que seguramente sí Te me he dejado una por 6 Voy a volver un momento a por una por 6 Vale, vale Pues... Se estira en el agua Podemos ir a donde marcado Yo creo que la partida es nuestra Vale, pues... ¿Vamos por la costa, te parece? Sí, yo te sigo Vamos para allá Me quedan 19 con vida, eh Ojo Vale, la lancha ¿La ves en 150? No A la derecha Están llegando ya a la orilla Vale, le esperamos aquí ¿Te parece? Sí Acaban de llegar a la orilla Estos eran los de la isla O sea, ahí tienen que venir ahora Yo voy a coger la casa de ahí adelante Lo más seguro Están aquí los dos en la misma casa, mejor No la vayan a liar Bueno, si no, igual Yo me quedo en esta de arriba, eh Que arranco Si está dentro Como tú veas Pero no la puedes liar Bueno, es que hay otro drop Donde estábamos antes Me voy contigo mejor Por arriba no creo que nos veña Vamos a venir por el agua O por la carretera Yo no veo a nadie De momento ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué mucho me ha dado? Pues de debajo a la izquierda, creo Lo que no sé es cómo me ha visto No sé qué coño De hecho, no sé ni por qué ha apuntado Qué cabrón Adiós que ha escogido el 3 Tienen que venir Aquí abajo tienes uno del 2 Amigos, tenéis que venir No sé cómo lo veis Vale, vienen por la orilla Lleva dos En la izquierda A la derecha Falta el del fondo Muertos Es fruta de este arma, tío Me encanta Pops a volar Me encanta Voy a ver cómo se cierra No es muy lejos, eh ¿No quieres volver a subir Y coger posición por arriba? Sí, pero depende de cómo cierre Igual hay mucha parte en el agua Es lo que te quiero decir Sí Entonces es muy probable Que se cierre hacia el agua Y ya tenemos la posición aquí Vamos por aquí, por abajo Y listo Pues... Vamos arriba, venga Vámonos para arriba Uff Hostia, pues la oscola por 6 No va mal Uy, por aquí no se puede subir Qué bien Eh, por la izquierda, por la izquierda 0 Por ahí se puede Sí, por aquí se tiene poder Sí Mira, hay otro por ahí que va con la S Un tío arriba, un tío arriba Aquí arriba, eh Está debido a plonear Vamos por la izquierda Muy cerca, eh Muy cerca Aquí arriba A 5 metros ahora mismo Muerto Uy, un mocho Ha volado Un vapero, tío Pobrecillo Estaba vapeando Y pues claro Claro No está adentro No está adentro Por aquí cerca puede haber más peña, eh Perfectamente A ver si tiene balas Tiene un montón de balas de mierda, tío Balas de 5 tiene, sí Vale, ya avanzo un poquito Al desnivel de aquí, eh Vale, voy contigo Estoy recreando, pero voy ¿Estamos dentro aquí? No, no No Vamos a quedarnos aquí Hasta el último segundo, eh Si quieres Nos abrimos aquí a la derecha Sí En ese múltiplo de ahí, por ejemplo, abajo Estoy mirando 3-10 yo Por ahí, pero no se vea nadie por 3-10 Me parece raro que no haya nadie arriba Tiene que haber alguien arriba Un 9 con vida No tiene por qué Mira, 1 3-40 3-40 Estaba curándose Yo no lo veo, tío Un árbol 3-40 Una más Se ha metido en la caseta Yo no lo veo ¿Cómo las da este arma, tío? A la caseta aquella La caseta de 3-35 se ha metido Vale Pues nos movemos o qué Hombre, tiene que salir ese hombre Pero igual, no sé Vamos a matarlo, ¿no? Yo creo que ese tío cae Venga, a ver Le enchufamos Más un click que no nos dispara a nadie Mientras lo disparamos Vamos de tranquis Y él se tiene que mover antes, creo yo El tío no sale, ¿eh? Dale, dale, tipo Dale, tipo Pues nada Vamos a movernos a aquella zona Sí, sí A ver dónde cierra Bueno Entramos ya, ¿no? Sí, yo he entrado ya Entro Por aquí, ¿tú crees que habrá alguien? Sí Oh, chaleco Y este analgésico Tiene buena pinta Y ese fuego me ciega, tío Uy No me cabe el analgésico Qué bien Madre mía, qué tensión Van a estar rateando por aquí Fuera, seguro, tío Voy por fuera, ¿eh? Vale, voy contigo aquí a las cajas O sea, a las cajas estas ¡Oh, tía, vale! Lo sabía Lo sabía, tío Mira que me he puesto a apuntar justo al camión, tío Y estaba ahí que ni se le veía, ¿eh? Oye, yo estoy agafado O sea, no me paran de tumbar esta partida, macho No veo a nadie No los mato Manejar chaleco ya del 3 a la mitad Es que ¿ves cómo vas? 6 Me cojo 1 Vale Tienes las LR si las quieres Esperadme ya Un poquito como que tontería Hay que moverse Hombre, me la voy a pillar Yo creo que con la por 15, ¿eh? Bueno, no me da tiempo Mira, quería pillar con la por 15 Para probarla, tío Pero no me da tiempo Pero aquí como que no, ¿no? Ojo Bueno, tampoco Llevo el car con la por 15 Pero ni lo he usado, ¿sabes? Voy a ponerme incluso la por 6 En el car A ver cómo se ha hecho Uf, ¿bordeamos por atrás? Hostia, puta Si, ¿por dónde hemos venido? Let's go Madre mía La que se va a liar por aquí A ver En el desnivel lo más seguro Que tengamos gente ya Pero vamos Un por 100 Si, lo veo En el desnivel de 30 Había un tío Lo han visto Tienes humo tirado, ¿eh? Si, tengo humos Y a ellos no les pilla nadie por la espalda, ¿o qué? Mucho más, chico Vamos, vamos De todo Te hace Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Madre mía Estoy dentro de zona, ¿eh? No te preocupes Vente pa' acá Cómele, cómele posiciona Aunque yo es la segunda Vente, 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 vente Yo estoy agafado Muertos? Te cargo, ¿eh? Voy a por ese desnivel Te cargo Quedan dos Me tumbo aquí Que sea lo que Dios quiera Dejarme curarme, por favor No me volváis a tumbar Me he quedado sin chaleco, ¿eh? Un segundo No los escucho, ¿eh? No tiran nada Arriba del todo, ¿eh? En 3.30 Me acerco Me han cerrado a mí, ¿eh? Con la coña Vale, los veo Están aquí en 3.35 ¿Puedes hacerle ruido? Hostia, qué cacharro Les tiro Como me ha reventado, tío Nada, tiene que ser tuyo Uno por mi cadáver, más o menos En el árbol, en el árbol En el árbol de mi cadáver El otro Ese Sí, pero es que como me pego Un agua de pazo Estoy mortísimo, ¿eh? Ahí la pito Me ha vuelto a ver Cuidado por tu derecha No, que... Tiene que venirte Y el que te va a arruzar es de la derecha, creo yo ¿El gas viene? Estoy jodidísimo, ¿eh? Puedes, puedes, puedes ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Muy buena! Sí señor, joder Pues pollito, tío Dijimos que esta era la de pollito Y se ha venido pollito Yo me veía muertísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que estaba jodida la cosa ¿Y el sal final? Yo 3 Yo 10 Bueno, pues te has hecho los claves Es que has empezado tú ahí Pim, pam, pim, pam Yo los veía la base que cae ese Si, si, si